Música Nos enseñaste a cantar nuestras primeras canciones y nos enseñaste a caminar por primera vez en un colegio. Nos enseñaste a tomar la cotona de nuestro compañero de adelante para avanzar juntos y para protegernos. Aprendimos a volar con la imaginación, a llegar tan lejos donde nadie más ha llegado. Nos mostraste un camino en el cual escogimos buenas e inteligentes personas. Aprendimos a ayudar a los demás, es más importante que ayudarnos a nosotros mismos. Nos enseñaste letras, números, poemas, pero lo más importante es que nos enseñaste a creer en nosotros mismos. Aprendimos a dibujar, a pintar, a soñar y así aprendimos a crecer con humildad. Nos diste la mano cuando nos caímos y nos secaste las lágrimas más de una vez. Hoy llevamos dentro de nosotros una semilla que tú nos entregaste. Por eso hoy te queremos decir gracias por todo Miss Lillian. Gracias. 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 Gracias.